La Unión Europea de Transportistas por Carretera, UETR, acoge con satisfacción la revisión de la directiva sobre los pesos máximos y dimensiones de los vehículos pesados, al permitir vehículos más largos y pesados y el desarrollo de los sistemas modulares europeos en el transporte internacional de mercancías por carretera. Esta iniciativa brinda la oportunidad de contribuir a la sostenibilidad ambiental con más eficiencia, mayor capacidad y mayor productividad, contribuyendo asimismo a mitigar la creciente escasez de mano de obra en el sector. Dado que la tecnología de vehículos híbridos o de cero emisiones aporta peso adicional a los vehículos, UETR acoge con satisfacción el enfoque propuesto para aumentar la carga útil de dichos vehículos. Esta nueva propuesta facilita el despliegue de vehículos ecológicos en la Unión Europea. Sin embargo, se requiere un enfoque realista que prevea desde esquemas robustos de desguace hasta el despliegue efectivo de las infraestructuras de combustibles alternativos, así como medidas generalizadas para hacer frente a los altos precios de la energía. Todavía hay desafíos en las infraestructuras viarias que deben superarse y esto requerirá un esfuerzo por parte de las autoridades nacionales y de la Unión Europea, mediante la asignación de nuevos como los provenientes de la Euroviñeta o los ETS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!